Música Nos consideramos entremedia, es un término medio, ni vieja ni nueva, aunque llevamos varios años ya haciendo música rap, llegamos a gente joven y a gente mayor, no hacemos música para ninguna generación, hacemos música sin edad. Bueno, pues empezamos construyendo la base o hablando con algún colega que produzca y hacemos, las oímos, elegimos así las que más rollo nos dan y ya vamos pensando de qué puede ir, según nos suene también, lo que va pidiendo la misma instrumental, lo vamos comentando y tal. Así, lo que va saliendo con naturalidad. Música Confusas, yo ya no me veo con las gorras cruzan, dile a la industria que de mí no abusan. Ya no dicen que el grande está de vuelta. Bueno, pues aquí hay un poco de todo. VTT tiene preferencia mucho por el rap francés, ahora me gusta mucho también Venezuela, El Cerbero, DAD. Yo soy muy de rap americano, a mí me gusta algo de la escena en español que hay ahora. Y tu showber, pues yo creo que sí, de todo, de todo, ¿no? Sí, de todo, de todo. Música Pues son una mierda, ¿no me veáis? Una puta mierda. No, nosotros ensayamos para hacer un buen directo y dicen que es un buen directo, que se nos entiende bien por el habla que tenemos por nuestras tierras y que la gente está a gusto, ¿no? Que causamos mucha cercanía en los directos. Como las letras son cercanas, pues es lo que hay. Se lleva, ya son unos cuantos directos en la carrera y bien, yo creo que el directo es nuestro plato fuerte. Que en Dios que les gustó, no lo olvides puta, la guardia guerrero, no la bajes nunca. Vuelven los gatos negros. Si queríais algo nuevo, traigo esto, suena fresco. Pues así como nos estás viendo ahora, yo creo, tal cual. Creo que no aparentamos nada ni arriba ni abajo, yo creo. O sea que así tal cual. Música Demasiada poca, déjales que vuelen alto. Cuanto más arriba suban, más fuerte será el impacto. Ahora ya se por... Pues mediante internet teníamos amigos en común y él fue el que me propuso hacer una canción para un disco suyo que saldrá no dentro mucho porque ya lo tiene acabado y no hizo falta hablar más. Él me envió el que le hace sus instrumentales varios ritmos, se eligió uno y se llevó a cabo todo muy natural. Bueno, hay muchas, pero no las sacaremos a la luz. Así no nos las quitas. Sí, hay muchas colaboraciones, pero tampoco queremos decir nombres porque una colaboración también, aparte de hacerlo por tu bien interior, muchas veces te gusta sorprender al público con la colaboración que vas a hacer, entonces es mejor no decirla por esos motivos. Pero claro que irán saliendo cosas, pero tampoco vamos a adelantar más de lo necesario, ¿no? Pues sí, no paramos e iremos sacando de millas, salen vídeos nuevos y ya iremos informando dentro de poco por la red de Jesus. Le digo un saludo para Buenacalle. Y Pixel EC, Víctor Ruth y Robert del Piro y DJ CAE. Purgos en el mapa. ¡Rutia, represento!